Tal y como estaba previsto en el plan de desescalada anunciado por el gobierno británico, los colegios de Inglaterra reabrieron este lunes después de casi tres meses, aunque con extremas medidas de seguridad y test masivos. La vida ha vuelto a las calles de Londres durante la mañana de este 8 de marzo con los gritos, los patinetes, las mochilas e incluso algunos padres despistados que llevaban a sus hijos tarde de vuelta al cole. Este es un primer paso de la desescalada que finalizará si se cumple la hoja de ruta el 21 de junio y que además de la vuelta al cole, también permitirá las reuniones al aire libre de dos personas no convivientes por motivos de ocio o de ejercicio, o las visitas de una persona a las residencias de ancianos. Entre las robustas medidas que han adoptado los colegios, se encuentra la adquisición de varios dispensadores de gel hidroalcohólico, la división del patio en zonas diferenciadas por curso y la obligación de asistir con mascarilla a las aulas. Una gran novedad con respecto a la reapertura de septiembre.